Yeah, yeah, 98, this is Loop desde la caverna No soy un paranoico sin remedio, solo comunico distintos puntos de vista por estos medios En medio de este limbo escribo y recito para que sean testigos de mis rimas de asedio Nah, nah, usted no puede encontrar mi, soy Loop, el del crew que no pueden suprimir La limaña humana, por fin salida la luz, el escriba autorretado a sacar la verdad del ataúd Nah, nah, usted no puede encontrar mi, soy Loop, el del crew que no pueden suprimir La limaña humana, por fin salida la luz, el escriba autorretado a sacar la verdad del ataúd Deja ya de creerte el gran pecador No eres culpable de lo que pase a tu alrededor Le prometí amor eterno Pero en estos tiempos de invierno Solo en su cara le escupo veneno Sé que sueno crudo y algo rudo lo lamento Fácil me sulfuro y te empujo el pavimento No te miento, soy intangible como el viento Estoy mutando mientras te estoy viendo Guardo mucho resentimiento Soy un ojiva nuclear de alcance moderno En esta nueva era espacial Mi territorio está compuesto por ensayos malvados Resultados del pueblo que no supo a quien apoyar Lo señalan como pop latino Pero es el año 21 y todo cambia con sigilo Solicito el verdadero asunto de lo cometido ¿Por qué nos mienten? ¿Qué deparan para el nuevo siglo? Nah, nah, usted no puede encontrar a mí Soy Loop, el del crew que no pueden suprimir La limaña humana, por fin salida a la luz El escriba autorretado a sacar la verdad del ataúd Estoy vivo y agradezco, aprendo o aprendo Voy por varias prendas, se nota a primera vista Las probabilidades de conquista, lo dicen todo Ya saqué un pie del lodo, ahora voy por los siete tesoros Confianza, el alma es trascendental Cuando descendí del monte Sinaí la vi llegar Confianza, el alma es trascendental Cuando desciendo del monte Sinaí la veo llegar Desde la caverna, dice lo McLean Yeah, yeah, yeah Escuchen menores y respeten